Yo no volvería a robarle amor a una mujer La que me quiera la quiero y que desea marcharte de vos que se vayan Ya sé que es ley de la vida, la van y perder Pero cuando es de sincero espera todo menos calzar a quien ama Ya capaz de ocasionarnos un niño y nuestro amigo Solo porque le dijeron que por ahí me vieron que tomó tan nada Y si déjame siquiera defender me jugué y me condenó como si nada Y si déjame siquiera defender me jugué y me condenó como si nada Y tanto decirle que era mi razón de ser ¿Qué tal si hubiera sido una persona eterna? Por eso juré que nunca en la vida nadie volvería a reír de mis penas Toda la que llegue bien recibida y la que se va por mí que no vuelva Toda la que llegue bien recibida y la que se va por mí que no vuelva Menos gastos Menos gastos Menos gastos